Ah, siempre es grande. Desde el 10. Y esto que hay todo lo que hay en el 10. Es un lado alzheimer. Aquí están los suegros. Aquí están los suegros. Aquí están los suegros. ¿Qué dices Martín? Aquí no vamos paseando. Saludos a la raza. Saludos a la raza que se encuentran en Estados Unidos. Parece que la venden. Parece que la venden. Ya vamos por allá. Ya vamos por allá. No, no vamos nada mal. O sea, nos vamos. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. No, es mi primo El es de aqui? El? Si, si es de aqui A ver, si es de la danza y que vamos a ver la 590 Es de aqui usted tambien?